Y todas las aguas del cordón de caño y todo se me vienen por detrás de todas las casas y se me inunda la cocina. Como ustedes pudieron ver, el agua llega, se inunda, se moja todo y se pierden las cosas, porque la verdad es que es así. Y por el frente también, allí el cordón de caño tampoco sirve, entonces se viene todo y toda el agua baja por la calle y todo, y entonces se viene por los dos lados e inundamos. Doña Keilin fue una de las afectadas por las lluvias de las últimas horas en la zona de barrio Los Ángeles, aquí en Pérez Celedón. Una situación que según comentaron se repite en cada época de lluvia. Al mismo tiempo les preocupa la situación con una quebrada cercana. Otra cosa, la municipalidad dice que vino a arreglar la quebrada. Ok, allá abajo hay una alcantarilla demasiado pequeña y aquí en este barrio hay mucha gente cochina que tira las bolsas de basura y todo, obvio. Allá hicieron algo, se derrumbó un poco, le hizo un tapón, entonces todo eso lo aterró y jamás. Ahí lo que necesita es como un puente o una alcantarilla y yo no sé ni cómo es grande. Entonces lo que pasó fue que todo se viene para arriba, el agua todo se aterra y todo, entonces viene para arriba, se desborda por allá. Entonces, obvio, se mete por los tanques sépticos, se mete por todo lado. Y la verdad que ahí se había hecho, cuando vinieron los de la Muni, todavía Rafa Retana le dijo al muchacho, tiran todo lo que digamos la tierra o algo para este lado, para digamos para ver como un agua ahí. Y lo que hicieron fue que todo lo tiraron para allá y eso fue todo. No arreglaron nada, lo mismo es igual, ahora ayer fue peor. O sea, no era que venir y limpiar la quebrada, porque ese no era el hecho de limpiar la quebrada. El hecho era de dragar la quebrada y tratar de enderezar la quebrada, porque la quebrada ha agarrado el caudal a un lado, porque es para donde se rincona el agua. Entonces, ¿qué es el problema? Cuando la casa de esta casa de abajo se hizo, teníamos de donde está el final de la casa hacia allá, habían 15 metros de distancia de la quebrada. Y ahorita en este preciso momento lo que tengo son 3 metros, más o menos, si es que tengo 3 metros, si no es menos, ¿verdad? De la quebrada a la casa. Vinieron, hicieron el trabajo que hicieron, cambiaron alcantarillas, entonces, nada hicieron porque montaron alcantarillas demasiado pequeñas. Doña Keilin y don Rafael se encuentran muy preocupados por la situación que viven en esa localidad generaleña. Que nos resuelvan algo, porque no podemos estar así, aquí hay un bebé de dos meses, y la verdad que todo se moja, todo se pierde, y así no, nosotros necesitamos que la MUNI realmente nos colabore con algo, que nos va a decir que, no sé, que se nos ayuden con la quebrada, pero algo bien hecho, o que nos ayuden, que sea, a ver cómo hacemos un muro, o algo ahí atrás, o algo, porque así no podemos, la verdad que ya es cansado, ya todos los años es lo mismo, si no es por la calle, es por detrás, o por el rento, o por la quebrada, la verdad que no, y la verdad que también otra cosa, nosotros estamos perdiendo propiedad, porque ustedes ahorita van a ver allá abajo, la verdad que desde un poco de propiedad mía se la llevó la quebrada, y no se la llevó toda, porque hay un Pablo de Manzana, y tiene tantas raíces, y eso es lo que está reteniendo. Esta quebrada viene desde muy arriba, recoge demasiadas aguas, y aparte, que no solo yo soy, o no solo nosotros somos los perjudicados, aquí hay varias familias, hay varias casas, de aquí para arriba, bueno, incluso esta casa de la parte también se vio afectada, y para arriba hay muchas casas afectadas, o sea, yo lo que le pido a la municipalidad, es que velen por las cosas como tienen que ser, las botadas de basura en las quebradas, ¿cómo es posible que en una quebrada bajen palos, bolsas de basura, matas de banano, gallinas muertas, perros muertos, que tiran a las quebradas? O sea, es algo inhumano, legalmente, para los vecinos, en teoría, y ojalá me gustara que todos los vecinos lo vieran, ¿por qué? Porque es algo que no se debería hacer, lo primero de eso no son higienes en las quebradas, o sea, de que se tiran las aguas brudiales entre las quebradas, vamos a tirar las basuras, ¿para qué si el camión de la basura pasa todos los jueves por acá? ¿Qué cuesta agarrar la bolsita de basura y salir y tirarla afuera? Nada cuesta, igual, si no la tiran o la tiran, tienen que pagar los impuestos y tienen que pagar el derecho a basura, entonces es mejor tirar la basura afuera, que la recoja el camión, se la lleve el debido proceso, que la estén tirando a la quebrada. Barrio Los Ángeles y Rosa Iris registraron problemas con quebradas durante las lluvias de las últimas horas. Barrio Los Ángeles